...encontradas que te hacen recapacitar sobre tu vida propia como persona, ya no como actor. Y yo más siendo padre de tres hermosas hijas y abuelo de una nieta bellísima también, el solo hecho de imaginar vivir esto es un golpe muy fuerte. Lo viviste cercano con Pau recientemente, bueno, por esta situación del personaje de Susy. Y ahora con Pau, que afortunadamente todo salió bien en la cirugía, pero pues iba como un poquito ligado, ¿no? Fui muy loco porque le hablé con Paulina, cuando me ofrecen este personaje, ya me lo habían ofrecido hace más de un año que estoy con el personaje este. ¿Qué fue mi obra dentro del personaje también? ¿Qué es esta diferencia de edad? Dice que porque eres papá de Susy y que cómo es posible que, pues, eres un hombre joven, ¿cómo te pusieron en ese personaje como papá de Susy? Porque confiaron, sí, porque confiaron en mí como actor. Vamos a encontrar siempre dos tipos de personaje, el personaje que va por el tipo de crédito que le dan y el personaje que va, y el actor que va a interpretar un personaje. Yo soy de los actores que va a interpretar un personaje. Este personaje, cuando me dijeron la edad, es más, la productora tuvo más reparo que yo, pero leí el personaje y sí quiero interpretarlo, y mi trabajo como actor es hacer que la gente asuma que Lorenzo Lugo es el mejor papá que pudo haber tenido el personaje de Susana, que es Paula Lugo, ¿no? Pero también lo tomas con gracia, ¿no? Ahora Susana nos decía, tal vez el próximo personaje, a mí me toca ser mamá de Juan. Bueno, esa es la parte, con gracia, esa es la parte fuera de, fuera del trabajo, pero en el trabajo lo estamos tomando con muchísimo compromiso. Realmente soy, sí me siento el papá de Paula, sí lo asumo como tal, y sí le doy el amor de padre como le daría a cualquiera de mis hijas. Entonces, quizás afuera se puedan hacer chistes, a mí no me gusta hacer chistes de eso. Creo que mi carrera es mucho más importante que hacer un chiste y lo tomo con mucha responsabilidad, lo tomo con mucha seriedad el interpretar a este personaje. ¿Pero tampoco te molestan los comentarios? Cero, cero, cero. No toma broma la gente, o sea, hay haters, hay gente que sí, lo sigue bien, hay gente que dice, ay no, ¿cómo es posible, no? O sea... Pero eso depende de cada quien, yo no tomo responsabilidad de lo que diga la gente, definitivamente. Si no hay que hacerle caso al hate, te lo pregunto también ahora ves este video con Paulina, algunos también lo criticaron. ¿Cómo manejan también en pareja el hate, el superpullo? De que supuestamente hubo ahí un pleitecillo en un... Si ustedes ven la línea, jamás, jamás... De una entrevista que hicieron también con Alexis y Cintia. Y Cintia, sí. Y que también ahí hubieron ahí como rencillas. ¿Con quién? ¿Con Alexis? No, en esas entrevistas de pareja y así, que estuvieron entrevistándolos. No, 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 Jara. Un trabajo de videos donde están como muy en la intimidad y algunos los criticaron. Ah, bueno, sí. Fíjate que nunca vas a dejar contento a todo mundo, pero si ustedes se fijan luego en las respuestas que uno da, se van a dar cuenta que jamás respondimos. No perdemos el tiempo con el hater, no perdemos el tiempo con la persona maliciosa. Nos dedicamos a agradecer a la gente que nos sigue, a la gente que lo está haciendo con cariño, a la gente que está agradeciendo también el esfuerzo que estamos haciendo. Porque es un esfuerzo muy grande de producción, también es una inversión muy grande hacer el programa. Es una apuesta muy importante la que estamos haciendo con Paulina, con el programa Emparejados. Entonces, lo que hacemos básicamente es agradecer, no pelearnos con el hater. Ya el hater está demasiado peleado consigo mismo, ¿no? Claro. ¿En ese aspecto les molesta que su relación sea pública? No, para nada. Nosotros le hicimos pública. Nosotros elegimos que sea pública. Nosotros elegimos que dejar entrar a la gente hasta donde nosotros queremos que entren, por supuesto. Estamos compartiendo cosas que son muy nuestras. No compartimos la intimidad porque no nos van a ver teniendo relaciones. Pero sí son momentos que son momentos de una pareja, son momentos normales de una pareja. Entonces, no, no nos molesta que sea pública. Nosotros lo hicimos más pública todavía.